Tengo todo menos tu mirada y sin tus ojos, mis ojos ya no me agrada Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril, que absurdo un día y que soñé, que no es para mí Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey